El arte y la solidaridad se vuelven a unir un año más en la exposición y venta de arte contemporáneo de Aspanoa. El Museo Pablo Serrano ya exhibe 96 obras donadas por otros tantos artistas y cuyo beneficio de ventas irá destinado a financiar los servicios que esta asociación ofrece a los niños con cáncer. Esta muestra, junto al partido de fútbol que reúne cada año a 25.000 personas en la Romareda, son los dos pilares clave en la financiación de Aspanoa. Al final yo casi preferiré al año que viene, o sea, cuando acabe la exposición, el daros la cantidad, pero vamos, os puedo decir que el año pasado fueron aproximadamente 32.000 euros. Entonces este año ojalá que sea más. Entre los artistas expuestos destacan ocho premios Aragón Goya y ocho académicos de San Luis. La recaudación irá destinada a servicios como el piso de acogida para las familias desplazadas, comidas, apoyo psicológico y social, fisioterapia o programas de ocio. Además, la asociación está desarrollando un nuevo proyecto. Este año Aspanoa está siendo pionera en una investigación a nivel internacional que nos va a permitir tener aquí en Aragón y financió por Aspanoa un servicio puntero en prevención y rehabilitación de las secuelas que pueden dejar los tumores cerebrales en nuestros niños. Este es un servicio nuevo, aparte de los que ha desenumerado, pero que de alguna manera va a ser muy importante porque esas secuelas que dejan los tumores van a poder ser investigadas y vamos a poder prevenir todos estos temas con mucha mayor amplitud. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo domingo 25 de junio, de martes a sábado, en horario de mañana y tarde, y los domingos por la mañana.